Santiago de Cuba con el SARS-CoV-2. Su dispersión por todo el territorio se supervisa y detalladamente la puntualiza el ministro cubano de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda. La disciplina no se genera espontáneamente. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la educación de la población por los medios, tenemos que seguir llegando nosotros como sistema de salud a la población para que participe, pero el que no participe de manera voluntaria y responsablemente entre esto, si hay que trabajar con la inversión y hay que aplicarle con rigor las medidas que corresponden a estas violaciones sanitarias. En el Consejo de Defensa Provincial, el ministro y las máximas autoridades del territorio apuntaron en deficiencias de protocolos sanitarios, llegada tardía de los pacientes a los centros de salud y en la urgencia de reforzar los habituales procesos de guardias médicas y la calidad humana de los profesionales de la medicina. Hay que entender que este es un virus altamente contagioso, este es un virus que gran parte de la población sigue siendo susceptible, las personas, aun cuando nos parezca un número muy grande, no es la mayoría de la población que lo ha tenido, por lo tanto cualquiera puede enfermarse y hay que lograr que todo el mundo se cuide y participe de manera efectiva. Hay que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a las embarazadas, tenemos que cuidar a los adultos y los adultos mayores. Acotó que estamos en tiempos de más control y fiscalización de normas sanitarias en centros estatales, de salud y en la población, y de organizar la realización de los PCR a partir de vigilancias microbiológicas justificadas para fortalecer las cadenas de información de datos. Dijo que de cumplirse con lo establecido, Santiago de Cuba, su sistema de salud y el trabajo intersectorial tienen garantías para cambiar el panorama que hoy presenta ante la transmisión de la enfermedad. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.